¡Hey amigos! ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¡Yo también! Un saludo y bienvenidos a un nuevo vídeo de Monster Go o Monster Versus o Legend of Monster o como se llame ahora el juego, ¿no? Creo que sí, es así. ¡Bien! Vamos a continuar un poco, un poco, un poco la aventura. Haremos estos tres entrenadores, creo yo, si todo va bien, porque estamos jodidos de nivel, ¿vale? Como veis tengo el nivel máximo de 56, algunos no puedo porque no tengo ni caramelos para poder subirlos, o sea, cero caramelos, no sé si tengo uno, dos o tres como ando ahora. Estamos finos, filipinos. Y los Pokémon ya salen de más nivel que nosotros muchos, ¿vale? Por ese ando, por ese. Por el estilo del nivel nosotros andamos. Así que lo que vamos a hacer, lo primero de todo, sí, como estaréis viendo en el título, sí, nuestra primera mega evolución. Ya está bien, ¿verdad? Ya está bien. Sé que vosotros ya vais muy adelantados, conseguís muchos antes que yo, pero yo porque voy a este ritmo no puedo ir más rápido, es imposible. Necesito mucho oro, mucha energía que no puedo conseguir y muchas cosas que vosotros lo hacéis en normal o morís, pues bueno, lo hacéis otra vez. Así sucesivamente ya vais pasando, una estrella o dos, da igual, ¿vale? Y bueno, yo por la zona de lo que es la Erite, pues ahí por aquí todavía, ¿vale? Que por cierto, ya puedo coger, no sé cuál es, todavía encima me tengo que hacerle las tres estrellas. Este no es. Este no, este no me tengo. ¿Qué es el primero? No sé cuál es. O sea, el cuatro, el cuatro, el cuatro. Ya puedo coger piedras de Magnetic para poderme evolucionar a Magnetic. Lo que pasa que esto está más que chungo. Perciente, no, porque deshadez con nivel 10, aquí. Nos pide 20, ¿vale? Y esto da muy pocas, por no deciros que da una. A mí, por ejemplo, por lo menos una o dos al día, ¿vale? Haciendo tres tiradas, comprando otras tres, que serían diez cristales. Seis tiradas suele dar una o dos. A vosotros se os salen más veces, no lo sé. A mí, ya os digo, la suerte que tengo es esa, ¿vale? O sea, que va para largo. Después de que te cuesta 12 de energía, la tirada. Así que echar cuentas de eso. Vale. Vamos a Mega Evolucionar a nuestro Pidgeot, que aquí lo tenemos. A Mega Pidgeot. Me ha costado conseguir los 50.000 de oro. No he podido subir el vídeo antes porque no tenía oro para Mega Evolucionar. Vaya tela. Lo de la Pokédex se lleva una pasta, pero así por todo el modo. Así que vamos a darle a Evolucionar y evolucionamos a nuestro Mega Pidgeot. Si quiere Mega Evolucionar, si no se buguea o algo. Oh, shit. Con que tú le echamos, ¿qué hay para YouTube? Mega Evolucionado a Mega Pidgeot. Qué feo. Eres feo, tío. Animación muy fea. Estadísticas. Defensa especial 1000. Especia de ataque 1700. Bueno. Aprender nada nuevo, ¿verdad? Twist. Nada. Estos son los mismos que andan. No, te dan movimientos nuevos por Mega Evolucionar. Por cierto, esto aquí tenía que yo que... Piezas. Tengo ahí un montón de... Tengo un montón. Los que os dan a todos, ¿vale? Creo que está... He visto en la zona Safari está Gardevoir. Voy a echar 10 tickets que tengo aquí, ¿vale? A ver si no sale. Un Gardevoir. Un Jigglypuff, no. Un Gardevoir, sí. Vamos a gastar los 10 tickets. Así que vamos a por Gardevoir. Vamos, Gardevoir. Aquí tenemos suerte. Oh, un Magikar. Vamos a ver. Porque en la zona Safari suelen salir de mayor IVs. Y ya tengo para evolucionar a Yardos también. El tema es... Hay que conseguir un Magikar bueno. En condiciones. Así que vamos a darle caña. Altaque Gardevoir. Si es que el problema de esto... El problema de esto... Bueno, con Train King no te haré mucho daño, ¿no? Uf. Pues sí. Vale, bueno, mejor. Así ya te has quedado bien. Y esto es otra cosa igual. Random total. Echas 10 Pokéballs, echas 15 o echas 5. El porcentaje es aleatorio totalmente. Da igual la vida que tengas. Uno de vida como que tengas 500. Ya yo lo he probado, ¿vale? Eso sí. Si a lo mejor lo tienes a full de vida el Magikar. Te va a costar bastantes Pokéballs. Pero... No sé qué es random total. Pero bueno, da igual. Mientras que haya Pokéballs, vale. El problema es que... Mira, ahora es la segunda. 56 diubes, tío. Para eso... Por cierto, hay unos eventos. No sé que si hay alguno que no lo sepa. Hay eventos que... No están mal, ¿eh? Que se pueden conseguir para todos los kilómetros. Doctor Dale. No te quiero. Vamos con otro ticket. Vale. No. Vamos con otro ticket. No. Ya tengo ahí a tu hermano mayor. Por cierto, hoy nos han dado a... Pokémon nuevo. Es que este evolucionarlo, si sale bueno... ¿Qué paso? No me enredo en evolucionar. Pokédex de todo un poco. Mira, Junior Hopes. Pues no lo quiero. Pues Junior, pues venga, dame ahora Cardevoir, tío. Otra vez. Pues no te quiero. Y así podrían modificar un poquito estos Pokémon, yo creo, ¿no? Había un Holteon. Este sí vamos a capturar. Vamos a intentar... O, capturarlo por lo menos. Un Holteon. 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 Vamos, tío. Aunque es tipo eléctrico, pero bueno. El tema es que a lo mejor nos puede salir como... Me va a pegar un... Osteón. Sun Attack. Vale. Vale. Me baja la curaza y... Vale, te voy bajando poquito a poco, vale. Pues venga, vamos a bajarle poquito a poco. Quick Attack. ¿Por qué usa Quick Attack? No me hace ningún ataque de tipo eléctrico. Es raro. Ahora me hace un Thunderball y me destroza. ¿Verdad, Holteon? De verdad, Holteon, tío. Así que, chicos, lo que estoy diciendo. Yo no puedo subir vídeos más rápido de Nuzloc por el tema de que no puedo continuar. ¿Vale? O sea... Poder continuar, puedo continuar. Y hacer las misiones normalmente muero cinco veces. Como si muere cincuenta, me da lo mismo. Bueno, el tema es que quiero intentar llegar lo máximo posible y decir, mira, con veinte de vidas he llegado hasta aquí. ¿Vale? Pues mira, he llegado hasta aquí. Sé que no lo vamos a conseguir porque es... No sé... Si alguno de vosotros ya que va a ir muy avanzado. Si me decís a qué altura salen ya megas que me van a encontrar. O sea, tío, 42 de Juve. Así es que... Madre mía. Venga, vale. Dos tiques que nos faltan. Oh, un Ghastly. También vamos a capturar este Ghastly. Pues sale... Con 160 de Juve. Ya no creo. Vale, me he quedado en hits. No te quitaré mucho, ¿no? Digo yo. Bastante. Lenguetazo, tío. Level 62 salen aquí los Pokémon. Pues nada. Por cierto... Oh, iba a sacar la primera, tío. 61 de Juve. Madre mía. Qué desastre. Ni en las zonas afarizas. Mejores. Pues nada, nos queda último ticket y nos va a salir un... Otro de estos. Pues venga, ya que estamos, vamos a capturarlo. A ver si es que es este el Pokémon que nos iba a salir perfecto. No lo sé. Ya que estamos, vamos a capturar. Vamos allá. Magical Left. Bien, bien. Texnician. Tiene Texnician. Es un personaje. Wow. No se va a... ¿Qué pasa? Que se va a curar de vida el cabrón. Bueno, ya. Bueno, no se va a curar. A ver, vamos a echarle una... Pues qué vale, tío. Vamos. Rubbish. No te capturé. Rubbish. ¿Para qué? Venga, chaval. Oh, no, tío. Hombre. Cada vez se cura más la vida y peor, ¿vale? Venga, vamos a echar que nos quedan ahí tres comatitos de echar. No nos ha salido un Gardevoir y era para... Bueno, para ver si nos salía mejor naturaleza o mejores IVs para poder cambiarlo, pero... Habrá que esperar a la zona de Exchange también, a ver qué sale. Vale. Casturamos este... Venga, hasta luego, Lucas. Justa total. Te gastas aquí de todo. Main, ¿de qué? Evento, cuando has dicho... Ah, vale. Esto, cinco sazonas Safari. Gastar. Vale. Esto es uno de los eventos que he dicho. 50.000 de oro, pues mira que bien. No va a venir al pelo. ¿Y esto? Evento, reward. ¿Qué me das si no me das nada? Bueno. Extraemos todo. 50.000 de oro. Borramos todo. No quiero ningún mail. Y ya tenemos 50.000 de oro. Como veis, tendría 9.000 nada más. Os digo, ¿esto qué es? Ah, vale. Que hemos subido. Pues... Venga. Más. Oro. Archivements. Ah, vale. ¿Cómo has conseguido una mega? ¿O qué? 18. Pokédex. Level 6. Aquí está. Ahí a mansalva. Aquí está esa mansalva. Eventos, chicos. Eventos. No, esto no. Welfare. Esto no son eventos. Son welfare. Daily eventos. Vale. Aquí. Vale. Aquí hemos gastado. ¿Dónde estás? Cómodo. Shopping. Mal promoting. Vale. Podéis comprar 5 de estas. Megasar. Pero son normales. Por 200 diamantes. Diciendo energía. Todo esto. Comprarlo. Mira. Podéis comprar por 420 diamantes. 5 tickets. Si 5 tickets en la zona safari. Valen 500, ¿no? Si valen a 100 cada uno. 100. No, no. Tenar. Y son 500. Son 200. Un poco. Bueno, te dan 1000 piedras de estas. No sé. Vale. Aquí tenéis los que os he dicho. Vale. Taxes perro. Esto. Por ejemplo. Compra un ticket en la liga. En la liga de PvP. Y te dan 30 libritos de la Pokédex. Luego tenéis. Para upgradear. Vale. Estas piedras. No sé. Yo no las uso de momento. No sé. Serán para mega producciones a lo mejor. Para subirlos. No sé. Aquí tenéis más piedras. Captura 5 Pokémon de tipo roca. Con los balúes a level 50 o más. Y por estar conectado a una hora. Os dan 50 energía. Y alguno más. Esto acumula 1.800 diamantes por día. Ya sabéis. Este es de cobro. De pago. Vale. Vamos a continuar. Contra el entrenador Ace Trainer. ¿Qué tenemos primero aquí? Bueno pues. Ah. Mira acá. O sea. Perdona. Es ahí nuestro primer mega. Que quiero usarlo. Quiero usarlo. Vamos con el Ace Trainer. La segunda mega. Pues ahora mismo. La primera era pillo. La segunda creo que va a ser la Magnetrix. No sé. A no ser que nos lleguemos a la zona de slow bro. Que nos piden menos. No sé. Vale. Vale. Ace Trainer. ¿Quién nos saca? Este chaval. El entrenador Eritet. Guau. Pues si es un entrenador Eritet. Tendrá algo chungo. Vale. ¿Pokémonos cuántos tiene? ¿Qué pasa? Yo. Cada vez va peor el juego. Por lo menos a mí. Vale. ¿Qué level tiene? Vale. Lo que os digo. 57. Bueno. No me creo que. Voy a echar un Calmate. A ver qué tal. Sandstorm. Me va a destrozar. Bof. Madre. No sé yo cómo hacer esto. Vale. Draininkill. Vamos a echarle ahí. Que estamos a más un... Bueno. Acabar. Venga. Fallo. Normal. Bueno. A ver cuánto me quita. Me quita 92. No creo que me mate de un golpe. Vamos. Ni de coña. Acabar. Crítico. Yo lo flipo esto. Lo del juego es que es flipante. Me he hecho. Pues nada. Nos quedan 5 vidas. Cada vez queda menos. No pasa nada. Y ahora qué tenemos aquí para ese... Madre mía chaval. Haunter. Sí. Vale. ¿Y qué? Con excavar estamos apañados aquí también. Bueno. Tendrá Dragon Cloud. ¿Verdad que Dragon? Si es que... No le voy a hacer nada. Bueno. Vamos a ver. Quiero excavar. Le voy a hacer daño. Con esto. Bulldog falla. No. Esta no. Este remoto sí que le hago daño. Pero con esta no. Madre mía. 800, tío. ¿Qué me estás contando? Excavaro por físico. ¿O no? ¿Y ahora va a hacer excavar otra vez o qué? ¿O qué? Bueno. Hecho excavar. Vamos a hacer Mega Evolución. Ahí tenemos nuestra primera Mega Evolución. Vale. ¿Qué exacto? Ir aire sludge. Guau. Qué feo, tío. Que no me gusta esa animación, tío. Que feísimo, tío. Toma ya, melón. Hame excavar otra vez. Sube 1.600 de vida. Frinchea, tío. Es que no frinchea ninguna vez, tío. Es que... Es que... Es que no lo entiendo yo esto, tío. A este ritmo nos quedan 3 combates ya. Un Kabutus ahora. ¿Y este qué va a hacer? Yo qué sé lo que va a hacer este. Vale. Y este. Si es que lo mismo... Este es el juego de nivel. Knight Slash. 400. Vale. Paralizado. Joder. Madre mía. Ahí tiene un hostiaco ahí bien. El suelo ese Kabutus. Que son todos de tipo... ¿Dónde las estoy? Tiene también un magnet. ¿Qué me estás contando, tío? Thunder. Tendrá... Vale. Ahora flincheo yo. Venga. Flincheo. Flincheo. Uy, qué raro. Vale. Pues esa. El suelo. Vale. Le queda Blastoise. Y ya está, ¿no? Qué desastre, tío. Un crítico que me mete ahí en Garcher. ¡Bake! No he muerto, tío. No me jodas. No es que no puedo continuar, es que es imposible. Y Blastoise va a ser más rápido que yo. Si saco a este, si saco al otro. Bueno, este es más rápido. Me apillo y es más rápido. Lo mismo fallo. Como falle, lo mando a tomar por culo. Como falle, lo mando a tomar por culo. Ya está bien, hombre. Es que quema uno, macho. O sea, que no era ni Mega y no le mato de un golpe. Madre mía, chaval. Qué Berrini, qué Berrini. Qué cojones de Berrini. Vale. Cuatro vidas. Venga, pasa nada. Esto se acaba, pero ya. No pasa nada. Vamos al siguiente y terminamos aquí, seguramente. Monster Man. Pues venga, vamos con Monster Man. Ya da igual, tíos. Da igual. Qué rápido se va a acabar esto. Bueno. Un macho. A ver. Me quito una puta mierda. 8 y 8.000. Tienes que morir. Tienes que morir. Vale. Y este, ¿qué me va a hacer? Este tendrá terremoto, ¿no? Sí, seguramente. ¿Y qué me va a hacer? Madre mía. Nada. Es que si tiene terremoto, me va a destrozar. A ver, esa cara. Es que no sé. Es que no sé qué me va a hacer. Steel Rock. Bueno. La misma vida tenemos casi. Bulldog. Te voy a bajar la velocidad. Terremoto. ¿Cómo no lo sabía? Es que es flipante. No se puede. Es imposible hacer. Es imposible. Hacer un doce. Aquí es imposible. Me va a usar terremoto otra vez. Digo yo. me quita un huevo vale es que no queda otra a ver si flinchea como tenga un barroco es que no sé ni lo que va a tener flinchea vale no muere es que el terremoto me destroza todo lo que tengo nada, tengo que ir a seguir vale, flinchea suerte, menos mal Gus, que no fallas bien todo de tipo tierra, este también tiene terremoto tío venga ya, hombre, a la playa o sea, no puedo seguir es que no puedo continuar y encima hago tres bueno, en este sí, claro en el anterior no bueno, pues nada pues qué vamos a hacer nos queda el último Pokémon de ruta, verdad el último entrenador más bien Pokémon de ruta, no entrenador y creo que se va a tomar una pausa pero larga, eh el Luz Lock porque es imposible no sube nivel tengo que conseguir más Mega es que no no puedo me da mucha rabia porque no puedo hacerlo o sea, es imposible el juego me lo impide vale y este, ¿qué hago yo con este? a chuparte vida, macho bueno, me vas a cambiar y este, ¿qué va a hacer? creo que me va a pegar esto danza espada vale, estoy muerto y se acabó la partida se acabó la partida pero sí o sí 1111 vale, bajamos la velocidad supongo yo que me hará lo mismo supongo yo vale, hemos bajado velocidad no, no, no soy yo más rápido si no, otra vida a tomar por saco bueno, chavales esto se ha acabado esto se ha acabado metiendo hasta los huevos ya está ya está no, no puedo o sea, no puedo quedan tres vidas voy a gastar las tres vidas que me quedan bueno y este ya lo digo yo ahora se ha amarrado no, hombre a ver si es más rápido que yo ahora mismo cierro a tomar por culo yo me puedo creer cualquier cosa esto se ha acabado estoy aquí hasta los huevos de lo que se inventa yo fincheo venga ya meter la pampa ya aguanto demasiado ya no lo voy a hacer normal así paso paso porque me estoy quemando me baja el ataque me baja de todo y no puedo seguir así yo es que no entiendo la defensa que tienen estos pokémons no lo puedo llegar a entender y tiene recuperación y claro, es más rápido que yo no puedo hacerme un subirme el estado, ¿sadubal? ¿tienes adubal? venga ya, ¿qué me estás contando, tío? se acabó ya está, lo vuelvo ya no puedo seguir haciendo, ya está no puedo seguir, o sea, este modo es imposible diré vosotros lo que pensáis, lo que queráis pero ya es que no puedo hacerlo así, ya está, ya me quemó mucho me he quemado demasiado demasiado, tío y ahora, ya terminaré estas tres vidas que me quedan y se acabó se acabó, pero se acabó, pero ya paso además de que lo mismo ya apalmó aquí me baja la defensa es que no acabo con un golpe con los pokémons no acabo que destrozo, tío, que destrozo no sé ni lo que me va a hacer este es que no sé lo que me va a hacer no tiene mucha vida, Christopher tiene Dark World Max así que voy a sacar a Dark World, no sé lo que me va a hacer rayo de hielo y me cogera no puedo usar Magical Led porque me tengo que recuperar la vida protección venga va super sónig bueno chicos no quiero que se me haga muy largo el vídeo hasta aquí hemos llegado esto ya sabéis lo que os he dicho lo voy a mandar a tomar ya me tiré hasta los cojones me tiré hasta el huevo ya está me tiré hasta el huevo el juego el modo luz lo vamos a dejar quedan tres vidas voy a seguir haciéndolo esto que es me das aquí porque me quemo o sea me quemo muchísimo o sea es imposible es imposible hacerlo 20 vidas hasta aquí voy a llegar pues bueno hasta aquí voy a llegar hasta donde llegue voy a llegar hasta aquí hasta este capítulo 19 Team Rock aquí no va a pasar seguramente o sea esto va a ser el morir no sé cuántos quedan no sé cuántas rutas quedan veo algún gimnasio por aquí pero el Team Rock Team Rock va a ser Team Rock no veo más no sé cuántas rutas nos queda aquí esto de aquí abajo no no sé no sé si hay más rutas no tengo ni idea pero vamos ya sabéis así que nada chicos espero que el vídeo os haya gustado suscribiros al canal para más pues no me parecerá por ahí abajo está por allí por allí ahí abajo ya no sé sale y nos vemos en un siguiente vídeo un saludo adiós no sé no sé ¡Suscríbete al canal!